Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, hoy os traigo la review del proyector Jabber V12. Un proyector muy completo con compatibilidad 4K, sonido Dolby y más cositas que te cuento a continuación. Empezamos viendo brevemente el contenido, comentaros que este proyector viene en una caja bastante grande, no os asustéis cuando lo compréis, el proyector es grande pero no tanto como la caja, y dentro de la caja encontramos lo siguiente, el proyector, el Jabber V12, cable de corriente, manuales, mando a distancia que no incluye pilas, un soporte para el proyector, ya sea para ponerlo en una mesa o bien para ponerlo en el techo, y hasta aquí todo el contenido. Visto el contenido y antes de entrar en el proyector en sí, nos centramos en este soporte, en este pie que trae, tanto para ponerlo en una mesa o para ponerlo en el techo con los cuatro tornillos que trae, y es un soporte que nos permite orientar de una forma muy práctica el proyector hasta 30 grados. Si por ejemplo lo tenemos en una mesita, pues nos permite ponerlo mirando un poco más para arriba, un poco más para abajo, nos da cierta versatilidad. Comentaros que yo en la review no lo voy a utilizar porque me parece más práctico colocarlo en un trípode, me parece más cómodo, así que nada, comentaros esto del soporte, espero que sepáis que yo lo utilizo directamente en un trípode. Dejamos a un lado este soporte, nos centramos ahora en el proyector, en el Jabber V12, un proyector que no es pequeño, no estamos ante un proyector portátil ni nada por el estilo, es un proyector para tener en casa, sí que es cierto que trae una cita, que como de piel sintética, que lo hace cómodo de transportar, pero es un proyector que pesa, de hecho creo que pesa unos 3 kilos más o menos, no es un proyector para que te lo lleves por ahí de paseo. Está bien para moverlo del salón a la habitación y así dentro de casa. Como decía anteriormente, tenemos un proyector que es grande, tenemos dimensiones de 25 x 22 x 19 centímetros y tenemos una construcción de una calidad correcta en plástico con un acabado blanco mate y en la parte frontal tenemos parte con plástico en acabado en brillo y parte en tela. Si nos fijamos en todos los detalles de este proyector, tenemos en la parte frontal la óptica, una óptica que está diseñada con un sistema cerrado, digamos que la óptica está un poco metida hacia adentro para que no le entre tanto polvo, para que no esté tan expuesta y se pueda estropear o se pueda llegar a ensuciar con más facilidad. También tenemos el altavoz en la parte frontal, la parte de tela y el nombre de la marca Jabber que también está en la parte frontal y también tenemos los sensores de enfoque y corrección trapezoidal. Parte izquierda, si lo miramos desde el frontal, tenemos rejillas de ventilación, rejillas que se pueden retirar para limpiar el filtro, parte derecha, más rejillas, parte izquierda, las conexiones, conexiones que ahora veremos, en la parte superior tenemos el único botón ya que solamente tenemos uno, todas las funciones van a depender del mando a distancia que luego veremos y por último en la parte inferior tenemos más rejillas de ventilación y también tenemos una rosca universal para ponerla por ejemplo como en mi caso en un trípode y los diferentes tornillos por si queremos ponerle el pie que trae o un soporte de techo estándar. Visto esto volvemos a la parte trasera donde tenemos las conexiones y estas son las siguientes. De izquierda a derecha tenemos el puerto RJ45 por si queremos utilizar el internet con cable en vez de con wifi, luego tenemos dos puertos USB estándar, dos puertos HDMI, una entrada de audio ya sea para auriculares o para altavoz externo, el sensor infrarrojos para la mando a distancia y abajo tenemos la entrada del cable corriente, un cable de corriente que es estándar y muy fácil de encontrar en el caso de que éste se nos estropee. Vista las conexiones y antes de entrar de lleno en las características del proyector vamos a ver el mando a distancia que nos trae este Jaber V12, un mando a distancia bastante completo en el que tenemos acceso directo a Netflix, a YouTube, a Prime Video y en el que tenemos más botones como números, botón función, también tenemos el de atrás, luego el de la F que es para el enfoque lo podemos regular manualmente y el azul que es para cambiar la orientación del proyector en el caso de que lo coloquemos en el techo o de que lo pongamos al revés. Un mando que funciona correctamente sin ningún tipo de problema, buena respuesta y que necesita dos pilas triple A para funcionar, dos pilas que no incluye, aquí Jaber podría haber incluido dos pilas que no le cuesta mucho y estamos dando un proyector bastante caro. Bien volvemos al proyector y ahora comentaros las características técnicas de este proyector V12 de Jaber. Bien, tenemos un proyector con un buen nivel de brillo, en este caso 700 ANSI que hace que tengamos una muy buena calidad en entornos oscuros y también nos permite con ciertas limitaciones ver contenido en una habitación en la que tenemos luz. Evidentemente la experiencia no va a ser igual, el proyector en sí este está hecho para que lo utilicemos en un entorno sin luz, pero que sepáis que si queréis utilizarlo de vez en cuando con la luz encendida o con la luz que entra por la ventana que también es posible, vais a ver lo peor, pero se puede ver. Hay otros que por ejemplo no se ve absolutamente nada, este sí que se ve algo. Yo por ejemplo el otro día estaba viendo un partido de fútbol, lo utilicé el 90% del tiempo con la luz apagada y con la ventana cerrada, pero hubo un momento en el que piqué algo de comer y encendí la luz y ningún tipo de problema, se seguía viendo el partido perfectamente, evidentemente no con tanta calidad, pero se podía ver para un ratito sin problemas. Entonces lo dicho, tenemos 700 ANSI, un buen nivel de brillo, la verdad que está bastante bien en este sentido, y tenemos una resolución nativa de 1080p, Full HD, compatible con contenidos 4K, los escala a 4K y también es compatible con este tipo de contenido. Tamaño de pantalla, aquí no tenemos un pantallón super gigante de 300 pulgadas, esto no, tenemos la limitación en 160 pulgadas, para mí, más que suficiente. Luego tenemos corrección trapecetal automática, también tenemos autoenfoque y esto lo hace muy bien, da igual cómo pongas el proyector, si no lo pones recto, si lo pones desenfocado, da igual, automáticamente se corrige, y esto la verdad es que es una maravilla. Y marca la diferencia con los proyectores que no tienen esta función. A nivel de conectividad, tenemos Bluetooth 5.0, un Bluetooth que funciona correctamente, que nos permite conectar una barra de sonido, un altavoz externo, unos auriculares, funciona perfectamente sin ningún tipo de problema. Aquí, ¿qué podríamos exigirle? Una versión un poquito más moderna, 5.3, ya que es un proyector que acaba de salir al mercado, pero bueno, funciona bien sin problemas, y también tenemos Wi-Fi 6, doble banda, que funciona correctamente. Más cositas, sonido, tenemos un doble altavoz de 20W, compatible con sonido Dolby, y es muy bien, el sonido la verdad es que es bastante bueno en este proyector, lo he utilizado para ver películas, para ver series, y no he necesitado poner ningún altavoz externo, ya que tiene un sonido bastante alto y de muy buena calidad. Tenemos también diferentes modos, lo podemos escualizar, y según qué tipo de contenido, es más recomendable uno u otro modo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estas serían un poco las características técnicas de este proyector. Ahora nos centramos en el tema del software, en concreto en el sistema operativo que tiene este Jabber V12, que es un sistema operativo Linux, un sistema operativo basado en Linux que ya viene con aplicaciones preinstaladas como por ejemplo Netflix, Prime Video, YouTube, y todas estas funcionan perfectamente. Pero aquí sí que tenemos que darle un tirón de orejas a Jabber y también al sistema operativo Linux, porque aquellas que no vienen preinstaladas no funcionan bien. Y esto me ha pasado con la aplicación de Disney Plus. Este sistema operativo nos permite descargar aplicaciones desde su App Store, y yo instalé Disney Plus que no venía preinstalada, y el funcionamiento no es bueno. No es bueno hasta el punto de que se cierra continuamente la aplicación y no te permite ver contenido. Te da un error continuamente y no se puede utilizar. Esto es muy importante si por ejemplo te quieres comprar este proyector para ponerle películas de Disney a tus hijos, a tu sobrino o a tu hermano pequeño, el que sea, que sepas que con Disney Plus no funciona bien y esto es una contrada importante a tener en cuenta. Que luego le puedes poner un Chromecast, le puedes poner también un Fire Stick, pero ya no es tan cómodo como tenerlo directamente instalado en el propio sistema operativo. Y luego otras cosas que tampoco van bien es el Script Mirroring. Yo he probado por ejemplo con un iPhone y a veces falla. A veces falla y no va del todo bien. Para enviar contenido sí que no hay problema. Contenido, ojo, con las aplicaciones que ya vienen preinstaladas. Es decir, puedo enviar contenido con Prime Video, puedo enviar contenido con Netflix, pero no puedo enviar contenido con Disney Plus, ni por ejemplo con la aplicación de Orange, por lo cual no es compatible con todas las aplicaciones. Estas cosas se tienen que pulir, llaves y Linux se tienen que poner las pilas porque estas cosillas no van bien y hacen que la experiencia con este proyector no sea tan buena. Y ojo, que el proyector en sí a mí por ejemplo me ha encantado, pero estas pequeñas cositas le quitan puntos y ya no lo hacen tan interesante. Por lo demás podemos reproducir música desde un pendrive, podemos también desde un disco duro, películas, series, lo que quieras. Lo que funciona del sistema operativo funciona bien, es rápido, hay ningún tipo de problema, también tenemos muchas opciones para modificar el audio, la imagen... En general, quitando lo que ya he dicho, el resto de cosas funciona perfectamente. Y ya con esto vamos cerrando y os comento el precio de este proyector, de este Jaber V12. En el momento de grabar esta review, que es a principios de junio, ronda los 390 euros en Amazon con un cupón de descuento de 100 euros, por lo que sale por 290 euros más o menos, un precio que no está nada mal si tenemos en cuenta la calidad de este proyector. A mí me ha gustado mucho, es de los mejores que he probado hasta la fecha, lo estoy utilizando para ver series, películas, para jugar a la play y la experiencia en general es muy buena. Aparte, un aspecto muy importante que no he dicho anteriormente, es que no hace mucho ruido. A ver, hace ruido como cualquier proyector, pero no es un ruido fuerte que hace que se escuche más el propio ventilador que el proyector en sí. Y ya para terminar, deciros si lo recomiendo o no lo recomiendo, este Jaber V12, por 300 euros lo recomiendo. Me parece un buen proyector, de muy buena calidad, características interesantes y además un buen diseño. Y por 400 euros ya me lo pensaría un poquito más. Valoraría otras opciones o esperaría alguna oferta puntual que seguro que la hay. Sin más, hasta aquí la review, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, ya sabéis, like, suscripción, compartir y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima!